Llegamos al video número 200. Nuestros sabios dicen en el Talmud El que tiene 100 quiere 200. El que tiene 200 quiere 400. Quiere decir que siempre hay que esforzarse para incrementar e incrementar el doble. Ahora bien, hay que encontrar alguna indicación de esta idea de los 200 videos, el doble de lo que teníamos antes y que hay que trabajar para tener el doble todavía en la paraya de esta semana. La paraya de esta semana se llama Kisizo. Literalmente, cuando cuentes al pueblo judío y uno de los eventos más significativos de la historia del pueblo judío está en la paraya de esta semana, que es el pecado del becerro de oro. Básicamente la idea es, luego de la entrega de la Torá, Moshe sube al monte Sinai para recibir las tablas que Dios mismo había grabado. Moshe está 40 días y 40 noches en el monte Sinai, baja con las tablas y ve que el pueblo judío estaba haciendo el becerro de oro. Estaban haciendo idolatría. Moshe rompe las tablas que, entre paréntesis, nuestros sabios explican que las tablas eran como el contrato matrimonial. Ktuba se llama en hebreo. Dios era el Hassan, el novio. El pueblo judío, la Kala, la novia. Y de vuelta, las Lujot, las tablas eran el contrato. Cuando Moshe ve que el pueblo judío, que es la novia, se fue con otro, por así decir, y se idolatría, entonces Moshe rompe el contrato de manera tal que no hubo casamiento, como para salvar al pueblo judío. Después de resolver la cuestión del becerro de oro, Moshe vuelve a subir al monte Sinai para tener las segundas tablas. Porque al fin y al cabo, el pueblo judío había sido perdonado, el pueblo judío reparó, digamos, el asunto del becerro de oro, lo destruyeron, etc. Pero no tenían las tablas. Entonces Moshe vuelve a subir al monte Sinai para escribir las segundas tablas. Cuando baja del monte Sinai era Yom Kippur, por eso Yom Kippur es fijado por la Torá como un día de perdón, el día del perdón mismo, porque es el día en el que Dios mostró definitivamente el perdón al pueblo judío por el pecado del becerro de oro, por eso les entregó las segundas tablas. Y bueno, Moshe baja con las segundas tablas. Pero nuestros sabios cuentan, entre las diferencias que había entre las primeras tablas y las segundas tablas, es que las primeras tablas, Moshe bajó con ellas y la Torá escrita, lo que es sabido como Toira Yipik Zav, la Torá escrita. Pero las segundas tablas, Moshe bajó con las tablas, la Torá escrita y la Torá oral. El Talmud, los Midrashim de nuestros sabios, las explicaciones, las analogías, las indicaciones. Quiere decir que a pesar de que las segundas tablas vinieron como resultado de algo totalmente desagradable, la peor transgresión que el pueblo judío podía hacer, el pecado del becerro de oro. Sin embargo, al traer las segundas tablas como resultado también de toda esa dificultad, tuvimos el doble de Torá y tuvimos el mérito de poder estudiar y entender la Torá con nuestro intelecto. Porque con las primeras tablas y la Torá escrita no siempre entendemos lo que la Torá está diciendo. Pero la Torá oral es una explicación de la Torá escrita e inclusive van de la mano. La Torá escrita sin la Torá oral no se entiende y la Torá oral sin la Torá escrita no tiene fundamento. Van las dos de la mano y entre las dos es que realmente la persona puede vincularse con Hashem, conectarse con Dios y darse cuenta que la Torá es una sabiduría muy profunda, es la sabiduría misma de Hashem, que tengamos el mérito de que a través de nuestras dificultades, primero que nada que no tengamos dificultades, pero si tenemos dificultades, a través de esas dificultades sepamos que el resultado de esa dificultad cuando la superamos es el doble de lo que era antes.